Música 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 Vito, Vito, Vito Mori ya, mori ya, bebe, ay, tu bello, goza Es más duro, tu marquina, que dello, goza Vige, 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 Vige Tonís, Tonís, Tonís Que tolkiari Con tu mar a pqueza y quinceza Canto la quinceza Regres en la calla Vige, Vige, Vige Con tu mar a pqueza y quinceza Canto la quinceza y quinceza Hacemos algunos Regres en la calla Deja en tu la gana muela Y es mi carona Deja en tu la gana muela Es mi garola Porque lo tal he caído en tu caída No te gane en tu caída No te gane en tu caída No te gane en tu caída ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!